Soy From and Engineer, actualmente vivo en Dallas, y soy la Chapter Leader de Uvixen Dallas. Hoy voy a hablar acerca de web accesibilidad y la importancia de usar HTML semántico para poder lograr que nuestras aplicaciones sean accesibles. Y también voy a hacer una demostración del uso de los atributos como tab index, área y role. Pero bueno, ¿qué es web accesibilidad? Es crear y construir plataformas, aplicaciones, websites que funcionen para todos los usuarios. No importa qué tipo de hardware o software usen, no importa el lenguaje o la locación en la que estén, o la habilidad que tengan. Se trata de no excluir absolutamente a nadie y que todos puedan acceder a nuestras aplicaciones. Estos fueron los reportes del 2019 en Estados Unidos. 61 millones de personas actualmente de adultos en Estados Unidos tienen alguna discapacidad. Eso significa el 26% de la población. Para México, yo encontré que 7.1 millones de personas viven con alguna discapacidad, lo que significa que es el 6% de la población total de todo el país de México. Ese porcentaje puede ser algún usuario de ustedes que esté usando su plataforma, su website o aplicación. Pero ¿qué tipo de discapacidades existen? Existe la visual, que son las personas que tienen esta discapacidad, pueden ser ciegos o parcialmente ciegos. O pueden tener una visión un poco baja o pueden ser tal tónicos. Existe la motriz, que son las personas que tienen esta discapacidad, que implica una disminución de la movilidad total o parcial de uno o más miembros del cuerpo. Esto puede ser una persona, por ejemplo, que tenga alguna dificultad usando un mouse y que dependa bastante del teclado. Existe la auditiva, que son aquellos que tienen la dificultad interactuando con un video o algún contenido que requiera audio. Existe la cognitiva, que son aquellos que tienen la dificultad aprendiendo algo o recortando información o data. También pueden ser personas que se distraen fácilmente. ¿Y por qué pongo temporal? Porque esto es importante y hay que tener en cuenta que hay situaciones en la vida que pasan inesperadas, como por ejemplo si te partiste la mano y no puedes usar el mouse y tengas que depender de un teclado. O si tuviste una cirugía en los ojos que te pueden dejar un poco parcialmente ciego por un periodo de tiempo. Y esas son las discapacidades que hay. Ahora, ¿por qué es importante hacer nuestras aplicaciones y sitios web accesibles? Porque estás incrementando tu audiencia. Cuantas más personas puedan acceder a tu sitio web o aplicación, hay más las posibilidades de éxito que tu producto tenga. Otra cosa, bueno, aquí en Estados Unidos han habido casos de demandas. No estoy segura cómo existe la ley en México acerca de crear tus aplicaciones o websites accesibles, pero por lo menos en Estados Unidos ya han habido casos de demandas de ciertas compañías que no tienen su aplicación accesible. Entonces, por ejemplo, Target fue una de ellas, que no tenían para nada su website accesible y les dieron una demanda y les tocó, mejor dicho, hacer todo el website completamente accesible para todos los usuarios. Domino's, la pizzería, acabó de salir de una demanda también en la cual no pudieron ni ganar porque decidieron decir que no, que ellos no querían hacer y no tenían el esfuerzo de hacer su aplicación accesible, lo cual el juez dijo, no, perdieron el caso totalmente. Hasta Beyoncé actualmente está pasando por una demanda porque su website no es accesible. También porque es importante hacer nuestras aplicaciones accesibles porque es moralmente lo correcto por hacer. No queremos excluir a absolutamente nadie de usarnos sus productos. Y también está siendo innovativo. Al construir plataformas accesibles, se ve bien para la compañía, ya que dejan un mensaje que les importa la diversidad y están haciendo un esfuerzo a la inclusión. Bueno, antes de empezar con mis demostraciones, quiero hablar acerca de VoiceOver, que es el lector de pantalla de Apple, y es el que voy a usar hoy para dar mis ejemplos. Quiero que piensen que para hacer sus plataformas accesibles hay dos tipos de usuarios. Están los usuarios que usan un teclado y están los usuarios que usan el teclado y que usan el lector de pantalla. ¿Qué pasa? Los que solamente usan el teclado, como pueden ver aquí, solamente dependen del tab key. No pueden navegar con otras teclas. Ahora, existen los que usan el lector de pantalla y el teclado. Entonces, para empezar, VoiceOver, van a empezar haciendo Command F5. Ahí van a activar el VoiceOver. Para mostrar el menú, es Control Option U. Para navegar, pueden usar el tab key, como también lo usaban acá. Pero si quieren escoger cada uno de los elementos, está presionando Control Option y mueven las teclas de las flechas izquierda y derecha. Pero bueno, ¿cómo podemos empezar a hacer nuestros proyectos accesibles? Lo importante. Y se trata realmente con dándole una estructura a sus páginas, usando elementos apropiados. Dándole una estructura, usando elementos como header, putter y content, están haciendo que el usuario pueda navegar fácilmente sus páginas. Les voy a dar un ejemplo. Me voy a ir acá. Y voy a hacer Command F5 para pasar el VoiceOver. Empezar. Ya. Por alguna extraña razón, no quiere sonar, pero necesito entonces que en este caso lea lo que está diciendo acá. Bueno, ya está hablando. Bueno, entonces, lo empecé. Ahora, ¿a qué me refiero con ese tipo de elementos que son importantes para hacer una estructura? Entonces, lo que voy a hacer es Control Option U para hacer el menú. Y esos landmarks, como pueden ver, aquí usaron los elementos de NASH para poder acceder. Si yo le hago clic a este Navigation, Enter, perdón, me lleva inmediatamente allá. Lo que me está haciendo, navegar es muy fácil por la página. Como pueden ver, esto es a lo que me refiero. Existen estos HTML5Elements que tienen header, navigation, mail y footer. Ahora, si no están usando ninguno de estos elementos, si están usando, por ejemplo, un div, existe el atributo de rol que le pueden dar, digamos, a este header, si es un div, le pueden dar el atributo de rol de un banner. Y el voiceover lo va a reconocer como si fuera el elemento de un header. La misma manera para todos estos elementos de acá. Por eso es tan importante usar estos elementos apropiados. Otra manera de hacerlo es usando, haciendo la estructura, es usando los headings. Y como les voy a mostrar acá, si empiezo el voiceover con command F5, muestro el menú, control Option U, Heading, entonces lo está dando la estructura y puedo navegar la página muy fácil. Por medio de los headings. Como pueden ver. Ahora, ¿qué otra manera pueden hacer sus páginas accesibles? Y es usando el elemento correcto para sus componentes. Y eso es por medio del HTML. Les voy a mostrar un ejemplo acá. En mi code pen. Esto es un botón. Y lo único que usé aquí es el elemento de un botón. No tengo nada. Simplemente usé HTML correcto para un botón. ¿Y qué pasa? Con el botón me está dando ese enfoque. Cuando yo voy a presionar el tab key para llegar a ese botón, me va a dar ese enfoque en ese elemento. Eso me lo está dando el browser. Y aquí tengo en JavaScript, que si yo hago clic, me va a salir este, Hi, I am keyboard accessible prompt. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo el enfoque con el teclado solamente que llego allá, y si escucho la tecla Enter o la letra de espacio, me va a dar acceso a este evento aquí. Entonces, voy a escuchar la tecla Enter. Y como pueden ver, me está dando acceso a ese evento. Y todo es por medio solamente usando el elemento del botón. Ahora, si prendo voiceover, lo bueno es que con este elemento, voiceover va a leer, como pueden ver acá, el texto, lo que está dentro del botón. También puedo hacer escuchando Enter y todo lo que me da. Y eso es solamente, como les digo, usando el elemento del botón. Lo mismo va para los links, para los anchor tags. Si voy a hacer, voy a llegar a este elemento acá, el accessibility, con el tab key, me va a dar acceso a ese enfoque. Y también puedo acceder a ese link que estoy usando la letra Enter. Si prendo voiceover, también me va a leer de qué se trata este link y me va a decir que es un link. Entonces, con la letra, con la tecla Enter, puedo llegar a ese link que está acá. Y quiero dar también el ejemplo de los forms. Y es muy importante usar el elemento apropiado del HTML. Ahora, también me está dando enfoques para cada uno de estos, como pueden ver. Pero lo bueno es que cuando voy a aprender voiceover, cuando yo haga el enfoque a este elemento del input, aquí el voiceover me va a leer de qué se trata este input. En este caso me va a decir que es un input de un H, que es lo que tengo que yo llenar. Como pueden ver acá, estos son dos elementos que son hermanos. ¿Cómo voiceover puede reconocer que este elemento es relacionado a este elemento? Y se trata tan solo con darle al ID, el input, el for attribute. Estos dos values tienen que ser el mismo para que voiceover pueda reconocer esa conexión entre los dos. Voy a aprender voiceover y lo van a ver. Voy a llegar, voy a darle enfoque. Como pueden ver, H edit text. Y por qué esto es importante. Porque así el usuario no tiene que llegar acá, darle enfoque a este elemento, y luego llegar a darle enfoque a este elemento. Estamos pensando en el usuario y la experiencia para ello. Lo mismo va para el drop down que tengo acá. Como pueden ver, el label y este select element son dos hermanos que les estoy dando esa conexión entre los dos por medio del ID. Entonces el for attribute tiene el mismo value que el ID del drop down. Si hago Command F5. Como pueden ver, me está leyendo el japonés favorite food. Puedo acceder a los elementos adentro del drop down escuchando Enter. Perdón, es page. Y me está diciendo cuántos elementos tengo adentro de este drop down. Y si no estaré, y puedo ir abajo y arriba con las flechas, con las teclas de las flechas. Y todo eso es solamente usando el HTML correcto. No necesito hacer nada con JavaScript, nada de eso. Solo con eso. Lo mismo va para un checkbox. También le estoy dando la misma conexión de este label a este input. Entonces cuando yo llegue acá, el voiceover me va a leer que esto es un checkbox. I agree with term. Lo puedo seleccionar con la letra de espacio, con la tecla de espacio, y deseleccionar con la tecla de espacio. Sin necesidad de JavaScript. Lo mismo para los radio buttons. Ya les voy a mostrar muy rapidito. ¿Y me está diciendo que lo chequeé? ¿Me está diciendo que lo? No lo sé. Ahora los radios acá. Me dice que lo seleccione. Y todo eso, como les dije, solamente usando el HTML correcto. Esto también lo quiero resaltar, como les dije. Es muy importante usar el elemento apropiado. Por ejemplo, en este caso, no hagan algo así como, digamos, hacer un div y que el div hacerlo ver como si con CSS que fuera como un botón. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Este div no me está dando esa funcionalidad que me está dando con el botón. Porque no me va a dar ese enfoque y no me va a dar ese acceso a los eventos que tenga el botón. Por eso es tan importante usar el HTML adecuado. Esto es, ya hice los ejemplos. Esto se llama los UI controls, que es usando los botones, los links y los forms. Y por qué es tan importante que yo quiero resaltar los forms. Porque si usamos el HTML adecuado para los forms, es un elemento que los usuarios interactúan bastante en nuestros websites, en aplicaciones. Si se pueden avanzar cuando ustedes quieren poner un tweet o cuando quieren poner una foto en Instagram, ¿qué es eso? Eso es básicamente un form que estás llenando. Por eso es tan importante hacer esto accesible para que los usuarios tengan una interacción y una experiencia mucho más fácil. Aquellos que están usando TK o que están usando VoiceOver. Otra cosa que quiero resaltar es que no usen PlaceOver como si fueran labels. ¿Por qué? Estamos pensando a aquellos que tienen la discapacidad cognitiva. ¿Y qué pasa? En el momento que la persona vaya a dar clic acá, en este Your Email, el Play Folder se va a desaparecer cuando empiezas a escribir. Y la persona puede olvidar qué era lo que estaba haciendo. Lo que no pasa cuando tienes un label que está siempre mostrándolo. Y aquí les voy a dar como ese ejemplo. Como pueden ver acá abajo, dice Last Name. Pero en el momento que yo empiezo a escribir, se va a desaparecer. No queremos hacer eso para nuestros usuarios. Pero bueno, cuando ya llega la hora que el HTML semántico no es suficiente para hacer nuestros elementos accesibles, es aquí cuando usamos los atributos como tabindex, área y roles. Estos nos van a ayudar. No puedo explicar hoy todos los ejemplos de área y roles porque no me venían la noche, sería el día entero. Pero sí voy a explicar y voy a dar algunos ejemplos más usados. Igual voy a empezar con el tabindex. Aquí tengo una aplicación que la hice en Vue. Otra cosa es importantísimo cuando estoy trabajando en hacer sus aplicaciones accesibles y estoy usando voiceover, siempre uso el Safari porque es el browser que llega con el computador. Entonces, es el que más lo van a usar. Aquí tengo una aplicación de Vue y voy a explicar el tabindex. Como pueden ver, tengo un us y tengo para cada ejemplo aquí, tabindex de 0, tabindex de 1 y tabindex de 1, 2. En una lista, estoy usando el elemento de una lista. ¿Qué pasa? Estos elementos no dan enfoque. Yo, elementos como list, beat, span, paragraph, eso no nos dan enfoque con el teclado. ¿Y cómo podemos lograr ese enfoque a un elemento que no nos lo da? Y es usando tabindex de 0. Entonces, le va a dar ese enfoque usando el teclado. El tabindex de negativo 1 da enfoque, pero si lo usas programático. O sea, si le das el enfoque por medio de JavaScript. Y el tabindex de 1 y 2 también te va a dar el enfoque. Pero no es recomendable hacer estos ejemplos de acá porque puedes hacer 1, 2, 3 y bueno, hasta donde quieras. El problema con esto es que puedes desorganizar el orden de enfoque de la aplicación y va a ser muy difícil como mantenerlo. Voy a ahora mostrarles. Entonces, en este caso, perdón. El tabindex de 1 va a ser el primer elemento que va a tener enfoque de esta lista. Luego va a seguir el que tiene tabindex de 2. Luego, por último, va a ser el tabindex de 0. Y el tabindex de negativo 1 va a ser cuando yo dé clic acá. Como pueden ver, me lo dio. Pero usando solamente el teclado, y voy a usar el tabindex de 1. Como pueden ver, el primer elemento con enfoque fue el de tabindex de 1. El segundo fue el de tabindex de 2. El tercero fue el de tabindex de 0. Y si llego acá y presiono Enter, me da ese enfoque programático. Y por eso es bueno usar tabindex. Pero siempre usando el de 0 o negativo 1. Ahora tengo acá unos botones. Como vieron en el ejemplo anterior, en el CodePen que mostré, cuando el VoiceOver me da ese enfoque al botón, me lee el texto del botón. En este caso, me va a leer. Como pueden ver, estoy usando el elemento del botón. Y me va a leer que es Submit, el texto adentro del botón. Perfecto, todo funciona bien. Pero, ¿qué pasa cuando no tengo ningún texto adentro del botón? Como en este caso, tengo un ícono que representa que es algo que puedo borrar, que es esta basurita de acá. Es ahí cuando AreaLabel viene a ayudar. ¿Qué pasa? Yo le doy al AreaLabel de qué se trata ese botón. Para que el usuario sepa, porque el VoiceOver me va a leer de qué se trata ese botón. En mi caso, Delete. Entonces, me va a decir que es un Delete. Vamos a ir. Voy a aprender el VoiceOver. Ahí me lo leyó, Submit, botón. Ahora voy a ir al siguiente. Y me tiene que leer Delete. Como pueden ver, lo es gracias a la AreaLabel. Pero bueno. Yo usé, para el otro ejemplo, Material Design. Y encontré que Material Design está haciendo algo muy interesante, que es que, pues, en vez de añadir la, en este caso, tengo este botón, tengo este ícono y tengo este texto. Y para añadir el ícono, entonces, le puedo dar el nombre del ícono adentro de este elemento del spam, en vez de hacerlo en la clase. Bueno, ¿qué pasa? VoiceOver me estaba leyendo cloud underscore upload y me estaba leyendo luego el texto del botón. A mí no me interesa para nada que el VoiceOver lea esto, el ícono del botón. ¿Por qué? Porque realmente no le estoy dando ningún valor al usuario que sepa de este ícono. Porque lo estoy usando más bien decorativo. ¿Y cómo hago para que el VoiceOver prácticamente no me lo lea y lo ignore? Y eso haciendo AreaHidden, que sea igual a True. Y con eso me va a esconder este elemento de acá. No me lo va a esconder del Done. En el Done va a quedar. Pero VoiceOver va a reconocer que tiene que faltarlo. Y en este caso me va a leer upload. Vamos a ver cómo hice. Entonces voy a empezar VoiceOver. Submit button. Submit button. Y cuando llegue al upload, solamente va a leer upload. Como pueden ver, upload. No me leyó el ícono. ¿Qué era lo que yo quería? Perfecto. Eso es AreaHidden. Ahora, en este ejemplo de acá, yo les mostré los forms. Y como pudieron ver, VoiceOver me estaba leyendo, en este caso tengo el label, que es el hermano del input. Y cómo estoy haciendo esa relación entre los dos. Como les dije, que el for attribute sea igual al ID del input. Perfecto. Ya vieron en este caso que VoiceOver va a leer new password y también me va a leer el placeholder. Entonces me va a leer new password, type new password. Pero aquí una cosa muy curiosa, que es que hay información extra que necesito que el usuario sepa. Pero este es un para, un espanso que tengo acá. ¿Cómo puedo hacer para que, dándole el enfoque a este elemento, sepa que el password tiene que contener más de 8 caracteres? Y la mejor manera de hacer eso es con un AreaDescribeBy. AreaDescribeBy es bueno para usar para dar información extra y asociando dos elementos. En este caso, lo que hice, darle este nombre, este valor a AreaDescribeBy. Y como pueden ver, el ID que le di a este spam es el mismo de acá. Entonces, VoiceOver va a reconocer esa conexión entre estos dos elementos. Vamos a ver qué va a decir. Preparado eso, aquí en Safari. VoiceOver on Safari, submit, delete, button, upload, button. Type new password, new password, require, secure, edit text. Password must be at least 8 characters. You are currently on the text field. Me leyó todo, estando solamente en el enfoque acá. Y eso se trata también de la experiencia para los usuarios que dependan de VoiceOver. Bueno, de un lecto de pantalones. Y eso lo hice gracias a AreaDescribeBy. Ahora, aquí tengo un acordeón. Esto es un elemento que es súper popular y también lo usamos bastante. ¿Cómo podemos hacer para que en el momento que el usuario tenga enfoque aquí, sepa que existe más acá? Este componente se puso un poco más complicado. Y ya les voy a mostrar por qué. Primero, no usé un botón. Usé un div. ¿Qué hice? Le usé en este caso el rol de botón. VoiceOver va a reconocer y me va a leer que esto es un botón. Bueno, el problema va a que no me va a dar esa funcionalidad del enfoque y tampoco me va a dar la funcionalidad de acceder a cualquier evento que tenga este botón. Entonces, yo tengo que hacer todo por medio de JavaScript. En este caso, como estoy usando View, hice un key up event. Y cuando reconoce la tecla de Enter o el de espacio, me va a llamar el método de acá, que es el que me va a abrir ese acordeón. Perdón. Y también, para darle el enfoque, cada vez que usen el rol de botón, tienen que darle el tab index de C para que te dé ese enfoque en ese elemento, ya que un div no te da el enfoque. Entonces, ¿qué usen en este caso para que el usuario sepa que exista más contenido adentro de este acordeón? Y eso lo hice por medio de Area Expander. El Area Expander le va a avisar al usuario que colapsó o que está abierto. Y va a saber que es que existe más contenido relacionado a este elemento en el que estoy. Yo empiezo con un Area Expander de false, porque claramente cuando lo tengo, está cerrado, entonces, está cerrado en este caso, está false. Y luego con JavaScript, tengo que estar cuddling, como que cambiando, que si está true or false. Cada vez que lo abra o lo cierra, tengo que estar cambiándolo. Y, vamos a ver cómo seleccionar, volver. Y, vamos a ver, y, vamos a ver cómo seleccionar. Y, vamos a ver, que está colapsado y es un botón. Si el picho Enter, me va a decir que está expandido. Y esto es la suponía un poco más complicada, y son un poquito más de JavaScript envuelto, pero, pues, es importante hacer todo esto. Por último, tengo un moda. Y quiero también que piensen bastante en la experiencia del usuario, como lo he repetido. ¿Qué pasa cuando uno abre un nudo? Uno da click, lo abre y es prácticamente como si fuera como otro screen encima, ¿cierto? Yo necesito mover el enfoque del usuario a este nudo. Y todo esto lo tengo que hacer por medio de JavaScript. En este caso, mi pop-up solamente tiene texto, no tiene nada, ninguna opción, no tiene nada que el usuario tenga que hacer. Entonces, lo que yo hice, y les voy a mostrar cómo yo hice, fue que desde este enfoque, que es el único elemento de la X que puedo cerrar el botón, le voy a dar toda la información de este modal estando en el enfoque del botón. Me va a leer todo esto desde acá. Y como pudieron ver, yo mudé el enfoque hacia acá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ustedes no mudé el desenfoque y el problema va a que si abren un nudo, el enfoque va a quedar hacia atrás. Y ustedes no quieren eso, ustedes quieren mover al usuario hacia el top-up que está abierto. Y ya les voy a mostrar cómo lo hice. Y lo hice de esta manera. Bueno, el botón está acá, como pueden ver. Y entonces, yo usé el rol del dialogue para el modal, porque el voy por leer que esto es un dialogue. Y es importante para que ellos sepan que se movió el enfoque hacia un dialogue y algo está por encima del website en el que estaba. Entonces, usé área label by y área describe by. Y me va a leer ese título. Y ese modal description me va a leer el contenido del modal. Y también, moví el foco del botón. Entonces, vamos a ver cómo reaccionó. Voy over. Comandé ese 5. Entonces, nos está leyendo todo lo que está dentro del modal, resolviendo qué es un diálogo, qué es lo que tiene contenido adentro. Y voy a cerrar el modal. Y volví a mover el foco hacia el botón. Porque es importante que el usuario no pierda en dónde está o si no, va a quedar arriba del DOM y se va a perder el botón. Si ustedes no tienen el brazo, su trabajo. Pero bueno, eso fue mi demostración. Ahora, les voy a hablar muy rápido sobre estas herramientas para hacer audio. Existe Lighthouse, que eso es para Chrome. Es muy bueno porque puedes escamear. Digamos, si yo llevo mi aplicación hacia Chrome. Y ahora, me voy acá. A audio. Y tienen que chequear esta accesibilidad y generar el reporte. Y va a cambiar toda la página y me va a decir qué es lo que tengo que cambiar y cuánto porcentaje estoy accesible. En mi caso, estoy 97%. Tengo que ir a arreglar esos problemas. Como les dije, se está quejando que tengo un tab index con un valor más grande que cero. Que es el que les dije que no usen de 1 hacia arriba. Y tengo que cambiar esto. También me dice exactamente en dónde está el problema. Y ayuda bastante. Lo uso muchísimo. También uso Axe, que es bien parecido. Escaneo la página, la analizo. Y me está diciendo todas estas cosas que tengo que cambiar. Puedo Highlighted como para encontrarlas. Y ir buscando. Estos son los dos que yo más uso. Como les dije, sí, yo trabajo con Safari mientras hago mis aplicaciones accesibles, mis componentes accesibles. Pero trato de usar estos tools bastantes. Especialmente el de Lighthouse. Este color contrast es muy bueno. Cuando se esté quejando en su página del contraste de color. Yo les voy a mostrar otro ejemplo, perdón. Quería este. Este me parece mejor. Y esta es la página de web. I AIM. Y aquí, por ejemplo, en este ejemplo que dan, es que el texto es un tool. Y el background es blanco. Me está diciendo que pasa todo. Pero, ¿qué pasa entonces si, digamos, lo hago el texto así? Obviamente, todo esto no me va a pasar. Y me está diciendo que el contraste no es suficiente. Para ninguno de estos casos. Es importante que pasen por el doble A. Olvídense del de simple A porque ese es más difícil de llegar. Y el estándar en la industria es que pasen el contraste de doble A. Y esto es una aplicación muy buena que se llama Color Oracle. Y esto es muy bueno, yo creo, para los diseñadores. Porque es un plugin. Ahorita no lo voy a, no lo voy a cagar. Pero es un plugin que puedes mostrar. Básicamente lo prendes y muestras la página entera. ¿Cómo vería una persona que fuera, tuviera ciertos, como, naltónicos o ciertos problemas de la vista? Muy interesante. Muy bueno. Como les dije, este es el que quieren pasar con el contraste. El que es doble A. Porque es el estándar de la industria. Obviamente, si está fail, tienen que arreglarlo. Y el de triple A es muy difícil de llegar a ese. Y, pues, es más complicado. Siempre vayase por el doble A. Y, bueno, y por último, este, quiero hablar de los browsers y los screen readers. Yo hoy sé, vuelvo a ver, porque obviamente estoy usando un Mac. Y, como les dije, usted es a fail todo el tiempo. Es importante porque es el que viene, es el browser que viene con el, con el, con el, con el computador. Para Windows, si está usando Windows, existe el screen reader que es gratis y se llame NVDA. Y cuando estén trabajando en, en, en NVDA, utilicen Firefox. Si tienen JAWS, JAWS es solamente para Microsoft, usen Internet Explorer. JAWS es un, es un lector de pantalla que es muy popular. Pero, el problema con JAWS es que es extremadamente caro. Entonces, es como, como, difícil que alguna compañía quiera invertir plata y estar JAWS. Digamos, en la compañía donde estoy, decidimos solamente como testear y hacer nuestros elementos y componentes todos que sean, que pasen con VoiceOver. Esa fue la decisión que tomamos. También usamos NVDA, pero esa fue la decisión que tomamos. Ahora, si Chrome, tienes un propio plugin que se llama Chromebook y sirve para Windows y para Mac, obviamente. Y Android Talkback, que es para Android. Ahora, si tienen que testear una plataforma móvil, es muy recomendable que se vayan por iOS. Y, por qué, porque han, el, 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 el mercado para las personas, eh, que tienen problemas de, de vista, ha sido muy alta usando iOS, porque, eh, han, el, su producto con VoiceOver ha sido mucho mejor. Y es, eh, ha, ha, ha tenido mucha popularidad. Y, bueno, ya llegando al final, pues, quiero decir que, pues, sí, hay mucho contenido, mucho contenido de accesibilidad, pero en mi experiencia es, no es realmente, es realmente cuando estás trabajando en esto, es que empiezas a aprender. Y, y, y empiezas a, 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 a leer, acerca de, eh, diferentes, hay muchísimos, muchísimos atributos que te pueden ayudar a ver tus componentes accesibles. Y se trata mucho de intentar y de fallar. Eh, pero siempre tengas en cuenta que lo importante es que se trata que el usuario puede interactuar con nuestra página o con sus elementos. Y, bueno, pues, lo tengo mucho. Y ya.